... Bueno María, en primer lugar, felicidades por el ascenso. Vale, muchas gracias Rubén. Bueno, ¿asimilándolo hasta ahora o todavía viviendo el sueño? Todavía estamos ahí asimilándolo, la verdad, pero súper, súper, súper contentas con el trabajo. Y nada, esto es un sueño y historia para el club. Bueno, ¿cómo resumirías el fin de semana? Yo le decía a Juanito que el viernes marcado por los nervios, el sábado golpe de autoridad... ...y ayer un poquito jugando con el resultado porque también las piernas pesaban, ¿no? Sí, es verdad. El viernes llegamos y pensábamos estar más nerviosos, la verdad... ...pero supimos controlar esos nervios y sacar el partido de adelante... ...y el sábado es verdad que fue súper sorprendente hasta para nosotras mismas... ...pero es que fue un súper trabajo lo que hicimos... ...y ya el sábado se notaron más el cansancio... ...pero también lo supimos llevar el partido. Bueno, ¿qué significa un ascenso para una jugadora como tú que se ha criado en este... ...en este club desde pequeñita que lleva tantos años en él? ¿Qué significa para ti? Bueno, pues para mí ya es montón... ...es orgullo, es subir a mi club, al pueblo y emocionante... Bueno, te lo cambio, es decir, el fin de semana también apoyar por los aficionados... ...se han sentido como en casa prácticamente, ¿no? Sí, hombre. Nosotras teníamos ya la afición y la verdad que la gente que nos fue también la sentimos, ¿sabes? Con la copa que vas a hacer con ella, que no la sueltas, te vas a ir a dormir con ella... No, voy a dormir esta noche con ella para seguir con la ilusión esa, que esto nunca se olvida. Bueno, hemos visto a Rocío que se despide, que se retira, a Caridad que se retira... ...a Malena que también... ¿María ha sido un añito más? Yo voy a seguir... ...a disfrutar de la categoría... Yo, por supuesto, voy a seguir un año más en el club y a vivir esta experiencia que es un sueño. Gracias, María. Muchas gracias.